El presidente Vladimir Putin dice que se está creando un ambiente de guerra que obedece a intereses occidentales. Hoy y en nuestra perspectiva histórica. En este contexto hemos dejado claro que un nuevo movimiento de la OTAN hacia el este es inaceptable. Bueno, ¿qué nos entiende aquí? ¿Estamos colocando misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos? No. Fue Estados Unidos con sus misiles que llegó a nuestra casa. Además que puso claro ejemplos en la rueda de prensa anual en referencia a que qué pasaría si fuera Estados Unidos, el que se sintiera amenazado por los misiles en la frontera apostados desde México o Canadá. Ya están a la puerta de nuestra casa. ¿Es alguna exigencia excesiva de no poner más sistemas de ataque en nuestra casa? ¿Hay algo inusual aquí? ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si lleváramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos? Sigue la escalada de tensiones entre Rusia y la OTAN tras el anuncio de desplegar a 40.000 soldados en Ucrania. Por la frontera con México. ¿Y acaso México y Estados Unidos nunca han tenido problemas territoriales? Y California, ¿a quién pertenecía antes? Y Texas, ¿lo han olvidado? Rusia lanzó misiles cerca de Japón y lo han catalogado de provocador. Los invitamos a que se queden hasta el final del video y nos acompañen en este nuevo resumen noticioso aquí en Noticias de Última Hora. Comenzamos con la mejor información internacional. Hola, ¿qué tal? Saludo cordial para todos nuestros suscriptores en todo el mundo. Y aquí está la información más importante para hoy en Noticias de Última Hora. En las últimas horas, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, a través de su rueda de prensa anual, abordó temas tan trascendentales como las tensiones ruso-ucranianas, además de referirse a temas como la crisis humanitaria, y a esto le añadimos las tensiones con Europa y sus relaciones con China. En medio de sus declaraciones, dijo que la expansión de la OTAN al este de su país es inaceptable para Rusia y puso al gobierno de Joe Biden a pensar un poco, si fuera el contrario, si estuvieran sucediendo las cosas. Hoy y en nuestra perspectiva histórica, en este contexto hemos dejado claro que un nuevo movimiento de la OTAN hacia el este es inaceptable. Bueno, ¿qué nos entiende aquí? ¿Estamos colocando misiles cerca de las fronteras de Estados Unidos? No. Fue Estados Unidos con sus misiles que llegó a nuestra casa. Es decir, si Rusia le pusiera a Estados Unidos las armas en su frontera en Canadá o en México. Ya están a la puerta de nuestra casa. ¿Es alguna exigencia excesiva de no poner más sistemas de ataque en nuestra casa? ¿Hay algo inusual aquí? ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si lleváramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos? También urgió sobre la necesidad de dar garantías de seguridad para Rusia por parte de la OTAN y Estados Unidos de manera urgente. Da la impresión de que a lo mejor se está preparando una tercera operación militar y nos advierten de antemano, no interfieran, no protejan a estas personas. Si interfieren, si los defienden, se impondrán tales y tales nuevas sanciones. Y se están preparando quizás para esto. Según el presidente de la Federación de Rusia, advierte que las garantías de Rusia no dependerán del curso de las negociaciones, sino que dependerán de las garantías incondicionales de la seguridad de Rusia. La primera variante en la que debemos reaccionar y pensando en ello, hacer algo. Hoy recalca que siempre será la perspectiva histórica. La segunda variante es generalmente la creación, ya hablé de esto en mi artículo, la creación en este territorio de un tal anti-Rusia, con un flujo constante de armas modernas, con un lavado de cerebro de la población. Imagínese, ¿cómo debería vivir Rusia desde una perspectiva histórica? Y en base a estas declaraciones, Putin asegura que un nuevo movimiento de la OTAN en el este sería totalmente inaceptable para la Federación. En el mismo evento, el presidente de Rusia, Vladimir Putin, puso como ejemplo que si Rusia estaba poniendo armas en la frontera de Estados Unidos y recalcó que no. Pero reza que sí fue Estados Unidos que llegó con sus misiles a nuestras casas, dice Putin. Recalcando que sí es una exigencia excesiva el pedir desde Rusia a la OTAN y Estados Unidos no poner más sistemas de ataque en nuestra casa. Sereno pero bien explicado, Putin expresó que cómo se sentirían los norteamericanos si Rusia se le diera por llevar los misiles de ataque a la frontera de Estados Unidos apostado desde Canadá o desde México. Ya están a la puerta de nuestra casa. ¿Es alguna exigencia excesiva de no poner más sistemas de ataque en nuestra casa? ¿Hay algo inusual aquí? ¿Cómo reaccionarían los estadounidenses si lleváramos nuestros misiles en la frontera entre Canadá y Estados Unidos? Ayer el presidente de Rusia invocó el pasado de México y Estados Unidos llegando al punto de los temas territoriales como por ejemplo la disputa territorial de California y Texas. ¿Y a quiénes pertenecían antes? Preguntando a los asistentes que si era que ya lo habían olvidado. Por la frontera con México. ¿Y acaso México y Estados Unidos nunca han tenido problemas territoriales? ¿Y California, a quién pertenecía antes? ¿Y Texas? ¿Lo han olvidado? Además Vladimir Putin dentro de esta rueda de prensa habló de lo que es la crisis de las relaciones y las confrontaciones diplomáticas de Estados Unidos y Rusia que comenzaron desde el 2014 cuando sucedió el golpe de estado en Ucrania explicando que Moscú no podía negarse a dar su apoyo a los vecinos del territorio de la península de Crimea. Todo el tiempo con la mirada alerta. ¿Qué está pasando allí? ¿Qué nuevos sistemas de armas han suministrado? Y luego al amparo de estos nuevos sistemas de armas presionar a los radicales para que resuelvan los problemas en Donbass por la vía armada. Y también fue enfático en decir Vladimir Putin en esta rueda de prensa que al país de Ucrania la están convirtiendo en una temática anti-Rusia. Y se hace la pregunta ante los asistentes por parte de Vladimir Putin que dice ¿Cómo puede vivir Rusia con esta amenaza a su lado? Y dice que a lo mejor da la impresión de que se está preparando una tercera operación militar y nos advierten de antemano. Dice Putin que no interfiera Rusia, que no proteja a esta gente. Si interfieren y si los defienden impondrían tales y tales sanciones. Y se están preparando quizás para esto, dijo Putin. Pero vuelve a insinuar que ante una agresión Rusia debe reaccionar y ante esto hacer algo. El segundo punto o segunda variante según Putin que dijo en base al artículo sobre la creación de un territorio anti-Rusia. Que llevaría un flujo constante de armas modernas y lavado de cerebro para sus habitantes. Imagínense, dijo Putin a los asistentes y pregunta ¿Cómo debería de vivir Rusia con esta situación desde una perspectiva histórica? Que desde Rusia tenemos que estar alerta con todo lo que está sucediendo allí. ¿Qué tipo de armas les están suministrando? Y luego, al amparo de este nuevo sistema de armas, presionar a los radicales para que resuelvan el problema del Donbass por la vía armada. Y se hace la pregunta del presidente Putin sobre el apoyo de Estados Unidos al gobierno de Crimea. Es decir, ¿Por qué apoyan la plataforma de Crimea si al margen se dice que todo es bien sobre Crimea? Todo está claro. Y por cierto, en Crimea. ¿Por qué apoyan la plataforma de Crimea? Si dicen al margen está bien, sobre Crimea todo está claro. No, ellos también están presionando allí. Pero debemos pensar en las perspectivas para garantizar nuestra seguridad. No hoy ni la semana que viene, sino para un futuro próximo. Y es porque según Putin, allí también manos externas se están presionando. Pero recalca Putin que Rusia debe estar centrado en ver las perspectivas desde su propia seguridad en un futuro próximo. ¿Cómo vivir Rusia con la vista en este problema todo el tiempo y cuándo atacarán? Diciendo al público que esta era una pregunta muy seria sobre los temas que estaba exponiendo. ¿Cómo debería vivir Rusia con todo esto? Todo el tiempo con la vista puesta en qué pasar allí y cuándo atacarán. Esta es una pregunta seria. Siguiendo la información sobre esta rueda de prensa, es de resaltar, amigos de Noticias de Última Hora. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, respondió a una inquietud de la agencia Tsinghuan sobre su lazo de amistad con el presidente Xi Jinping. Y respondió de manera tajante que él y su homólogo de China son amigos. Y actualmente poseen unas buenas relaciones y reveló que las relaciones comerciales entre China y Rusia llegan a los 100 mil millones de dólares. Y se concentra en el ámbito de la energía atómica en la exploración del espacio, así como la tecnología. Y dejó claro que los buenos lazos entre China y Moscú son un buen estabilizador en el ámbito internacional. Allí, dentro de la rueda de prensa, se le fue preguntado sobre el boicot que viene alentando a Estados Unidos sobre los Juegos Olímpicos de China para el 2022. Es decir, que Estados Unidos y varios de sus socios no enviarán a sus delegaciones políticas para acompañar a sus equipos en señal de protesta. Y el presidente Putin, según sus declaraciones, criticó estas actitudes, las cataloga como inaceptables y erróneas, y que tienen como objetivo contener el desarrollo del país que dirige Xi Jinping. Está relacionado con los intentos de frenar el desarrollo de China. No hay y no puede haber ningún otro motivo. El deporte, igual que el arte, deben juntar a la gente y no crear un problema en las relaciones entre los pueblos y los estados. Cuando al deporte le quitan su valor principal, se hace un daño a la comunidad internacional, porque las últimas y no tan grandes opciones para la recuperación, el mantenimiento y el desarrollo de las relaciones entre los países, se destruyen y se liquidan en cuestión del beneficio político del momento. También en esta conferencia, Vladimir Putin habló sobre la pandemia y destacó Putin que es imposible no vivir sin este tema sin la aprobación de los medicamentos existentes. El presidente de Rusia dijo que su país no puede ser derrotado y recalcó que solo podría ser destruido desde adentro, destacando y afirmando esto, que se hizo durante la Primera Guerra Mundial y en los años 90, cuando la URSS se estaba desmoronando y preguntó a Putin quién lo hizo, respondiendo el presidente de Rusia, que lo realizó a aquellas personas que respondían a los intereses extranjeros no relacionados con el pueblo ruso y de los otros pueblos con todo el imperio ruso, es decir, la Unión Soviética y la Federación de Rusia. De otro lado, la OTAN desplegará hasta 40.000 soldados en Ucrania, según el diario Avia.prom. En caso, se habla aquí por parte de los expertos de que se agrave la situación en la frontera de Ucrania y Rusia, la OTAN tiene la intención de trasladar un ejército de 40.000 personas al territorio de Ucrania y probablemente se habla del Donbass. Hasta el momento, las unidades de la Fuerza de Tarea Conjunta de Alta Preparación están en alerta y en caso de un conflicto entre Ucrania y Rusia, se planean transferir un ejército de 40.000 militares a Ucrania en 120 horas. Según el periódico The World, por primera vez se ha tomado la decisión de llevar un grupo tan grande de tropas con preparación para el combate. Esto indicaría que la OTAN está preparándose para un conflicto directo con Rusia. Se desconocen las tropas de las cuales países específicos estarían incluidos en el grupo de tropas preparadas para el traslado a Ucrania. Pero, anteriormente también se hablaba de Canadá y Gran Bretaña que se habrían opuesto abiertamente a la prohibición de cualquier ayuda militar a Ucrania, aunque estuvieran a favor de Polonia y Alemania. Rusia no ha respondido sobre estas acciones próximas de la OTAN. Sin embargo, es bastante obvio, según los expertos, que la parte rusa tomará medidas muy duras en caso de la aparición de un ejército de la OTAN en Ucrania, hasta que las fuerzas estratégicas estén preparadas para el combate, según los expertos militares del diario Avia.pro. Mucha atención porque el submarino ruso ha conmocionado a Tokio con el lanzamiento del misil táctico Calibre. Hace varias horas se ha conocido que el submarino ruso, diésel eléctrico, el Petropavlovsk Kamkamtatsky, habiendo entrado en aguas abiertas del mar de Japón, lanzó un misil de crucero táctico Calibre. El misil fue lanzado cerca de la frontera de Japón, sin embargo, mucho más notable es que el misil alcanzó con éxito un objetivo costero a una distancia de mil kilómetros. El video que fue presentado por la Armada de Rusia se puede ver el avance del submarino diésel eléctrico ruso, el Petropavlovsk Kamkamtatsky, en el mar de Japón y el lanzamiento del mismo misil de crucero Calibre. Se habla que el lanzamiento se llevó a cabo desde una posición sumergida, así como el hecho de que posteriormente el cohete, ganando altura instantáneamente, se precipita hacia su objetivo, asustando simultáneamente a los militares de Japón, quienes solo pudieron observar la inesperada aparición de un desconocido cohete cerca de sus fronteras. La prueba del misil permite confirmar la disposición de la tripulación del submarino para utilizar esta arma, entre otras cosas. El lanzamiento fue un recordatorio para Japón de que Rusia no tiene la intención de tolerar las provocaciones de las declaraciones de Tokio con respecto al territorio de Rusia. Llegamos a la parte final de nuestro video, amigos suscriptores del canal Noticias de Última Hora, si son nuevos, bienvenidos y muchas gracias por estar aquí, por apoyarnos, si les gusta el comentario, por apoyarnos, si les gustan las noticias, con la manito arriba y un comentario, una cajita de respuestas. Los invitamos a que se suscriban al canal y activen la campanita roja de notificaciones para que estén informados diariamente y notificados de todo lo que subimos a nuestro canal, de los contenidos que subimos todos los días. Un abrazo para todos, Dios los bendiga y nos escuchamos próximamente en el próximo video.